de la ciudad de Oriente Noticias. De edad fue identificado el hombre que perdió la vida tras recibir una herida con arma cortopunzante. El hecho se registró pasada la una de la mañana del domingo en el sector del Estadio San José de Guanentá de San Gil, cuando según versión de las autoridades, la víctima fatal se involucró en una riña con otra persona, recibiendo una herida al costado de su axila derecha. Rueda Balaguera, después de ser gravemente herido, fue llevado por algunas personas al Hospital Regional de San Gil, pero allí llegó sin signos vitales. Básicamente estaban con ingesta de bebidas embriagantes, hubo una discusión entre estas dos personas y se genera la ruptura inicialmente del cuello de botella y la agresión por parte de esta persona a la persona que falleció. Minutos después de haber ocurrido este trágico hecho, la autoridad policial dio captura de un sujeto de 28 años de edad, el cual es acusado de haber cometido el homicidio. Tras conocerse el hecho y gracias a información suministrada por algunos testigos que presenciaron la riña, los agentes de policía lograron dar con el paradero del presunto homicida en el barrio San Juan de Dios. Se trata de un hombre de 28 años de edad, identificado como Martín Giovanni Dueñas Pedrosa, el cual fue dejado a disposición de la autoridad competente para su debida judicialización. En este caso con un cuello de botella se presenta una riña, pero ya se tiene el agresor, en este caso quien causó la muerte a una persona de sexo masculino. Esta es toda la información por el momento desde el municipio de San Gil. Continúen compañeros con más noticias desde Estudios. Este fue un informe de Heriberto Mariscal Gómez. Gracias. Gracias.